No desfile, ni actuaciones, ni mercadillo, ni cena oficial de gala, nada. La comunidad china en España ha decidido suspender todos los actos de celebración del Año Nuevo Chino, el Año de la Serpiente, que comenzará el próximo 10 de febrero. Ha sido por las crisis económicas, porque la comunidad china también sufre las consecuencias de esta grave crisis. Por ejemplo, en los últimos 12 meses había más de 5.000 chinos al retornar su país de origen. De los actos programados que se han suspendido, el más espectacular era el desfile entre la Puerta del Sol y la Plaza de España. La motivación es económica, pero no exclusivamente. Los chinos creen que la operación emperador contra las mafias ha deteriorado gravemente su imagen. Intentamos integrar en las sociedades españolas, pero con este tipo de operaciones los medios informativos nos han hecho muchos daños. La suspensión de los festejos ha decepcionado a la comunidad china. A mí no entiendo eso. Esta fiesta, todo el mundo junto, más feliz, todo el mundo más feliz. Una pena. Decepción compartida por muchos madrileños. Todo lo que deja de ser una costumbre y algo que pertenece al folclore de un país, me da pena que se pierda. Festejarlos en su cultura, pues sí, una pena. Y sería algo muy importante que se pudiera mantener esa tradición, quizás con menos costes. Eso sí, no creen que los chinos estén ahora peor vistos. Yo no lo creo. Hay delincuentes en todas partes. Los chinos yo los veo muy bien. Habrá mafias como en todos los sitios. Sea como fuere, los chinos de España celebrarán la llegada del Año de la Serpiente en sus casas.